La siguiente animación ha sido creada por el equipo de trabajo de Mundo Dragon Ball, las copias serán reportadas en cualquier plataforma. La culpa dará lugar a la agonía. ¿Qué tal? Supongo que ahora es mi responsabilidad. No hay perdón. Se arrepentirán. No hay vuelta atrás. Caerán en el olvido. Envíenlos a su final. Parece que me tocará entregar el mensaje. No me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Tienes razón. Me desharé de él. Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino. No me gusta. 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 ¡Gracias! Abracen la muerte. ¿Quieres pasarla realmente bien? Acércate. Aplasten sus huesos. Los vivos desaparecerán. Nunca me detendré. Tengo claro mi propósito. Que se quince de... ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¡Suscríbete al canal! 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 Existe un universo donde vive un mortal y ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. La masacre tiene un precio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Témanle a un hombre que no tiene nada que perder! ¡Hago lo que tengo que hacer! Solo los cobardes huyen de su destino. Es una semilla del hervitaño. Cometela. ¿Conoces la técnica de la fusión? El sufrimiento es algo mágico. ¡Fucción! ¡Ha! ¡Fucción! 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 Cuánto lo siento, yo también estoy sorprendido. Por otra parte, tampoco puedo perdonarte, nos has hecho mucho daño con tu pechoría. ¿Qué pasas a este menín? ¡Fuiste más malo que de costumbre! Cuando bailes con la muerte, lleva tú la voz cantante. La diferencia de nuestros poderes es muy grande, ¿por qué no te resignas de una vez? El costo de tu vida es de una sola flecha. Entiende, tú nunca me podrás ganar. Te regalo mi dolor. Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. ¡No! 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 desamparado no ¡Gracias! ¡Gracias! Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabar con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Gracias! 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 Y, ¿ahora qué harás? ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¡No me causa ningún angustio acabar con un ser miserable, moturo! ¡No me cabe en la cabeza para que no puedas pelear! ¡Con tus propias fuerzas, de vergüenza! Te vi más grande, me impresionaste, pero ahora que te veo así, no eres la gran cosa. ¿Ves como yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. De lo que estoy seguro es de que necesito este cuerpo y este poder para derrotar a ese miserable. La muerte está en flor, arrebátale la vida. ¿Qué significa todo esto? Mi presa se cree inteligente. Al fin se acabó. Eso estuvo muy bien, todavía tienes más poder, ¿verdad? Persigamos a los que han caído en la oscuridad. Les traigo una muerte rápida, los libero de su dolor. Vengo a enjuiciarlos. Serán purificados. Dicen que eres muy fuerte. No sé que seas tú, pero no me importa. Quiero que hagas a un lado tu resentimiento y te conviertas en nuestro aliado. ¡No! 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 Maldad acecha por todas partes. La oscuridad debería tenerme. Los indignos no tienen un lugar en la historia. El destino está en nuestras manos. Soy el filo en la oscuridad que exhalen su último aliento. ¿Quién osa negar nuestro derecho a mandar? ¿Te atreves a retarme? El juicio se acerca. La suerte está echada. La sombra está en el interior. En la oscuridad, todo está claro. Nunca traiciones a un emperador. La sombra está en la oscuridad. El juicio se acerca. El juicio se acerca. ¡No! 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 Un poder ancestral fluye a través de mí. Restricción de castigo. Nadie reniega de mí. Siguen al maestro equivocado. Nadie escapa a su sombra. La ignorancia es mortal. Ve lo que yo veo. Muy pronto, nadie nos cuestionará. Lo que he hecho no puede deshacerse. Haré que abran los ojos. Con una palabra termino contigo. No hay técnica prohibida. Desafía las sombras. ¡No! 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 El equilibrio es el maestro del necio. Un secreto guardado es un arma inútil. Este mundo aletargado debe despertar. Desterraremos lo que ha sido corrompido. ¡No! Nuestras decisiones nos hacen lo que somos. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquellos que me siguen, siguen el destino. Es un privilegio morir a mis pies. Su destino está sellado. Esto no va a gustarles. Deshonran el arte de la guerra. ¡Nos guiaré hacia la gloria! No tienes que seguirme, pero no podrás detenerte. En la oscuridad reside la verdad. Cada rastro de tu existencia se habrá ido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acepta tu destino! ¡No! 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 ¡Reconozcan a su emperador! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No, esto no me puede estar pasando! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!